El candidato presidencial venezolano Javier Bertucci dijo hoy que abandonaría su carrera hacia los comicios del 20 de mayo si se incumplen las condiciones y garantías acordadas con el Consejo Nacional Electoral. Bertucci solicitó además trabajar en pro de la igualdad en el número de testigos en las mesas de votación, pidió vigilar la transparencia de quienes votan de forma asistida, evitar los puntos proselitistas que el gobierno dispone cercanos a los centros electorales y procurar la igualdad en el tiempo de exposición de cada aspirante en los medios de comunicación. El líder religioso reprochó a la coalición opositora mesa de la Unidad Democrática su negativa a participar en esta contienda, asegurando que la abstención hace que el gobierno gane. El candidato informó además que su organización Esperanza por el Cambio postuló candidatos para los 23 consejos legislativos, cuyos escaños serán renovados también el 20 de mayo.